Sí, sí, la verdad es que yo ya admiraba a artistas musicales, cantantes, y ahorita es mucho más mi admiración de todo el trabajo que hay detrás para sacar una canción. Pero ahorita súper contenta porque me ha llevado a trabajar con artistas grandes, y este es de las que más así estoy súper emocionada porque es Joy Montana. Sí, oigan. Me dicen Joy Montana. Yo estoy viendo, mira. Sí, míralo. Tiene abrazados, nada perdido el muchacho. Joy Montana, que muchos lo conocemos como el piqui piqui, el del taxi, o sea, la verdad es que sacó canciones que se quedaron para siempre en el catálogo musical de la música popular y de la música urbana. Y hoy tú tienes la oportunidad de colaborar con él y de hacer este rololonón que se llama Odari. Sí, chicas, yo cuando entramos, ay, me encanta, sí le voy a decir que... Odari. 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 Es cuando uno dice Netflix. Fue súper cool cuando me metí al estudio con mi productor y sacamos varias canciones, tipo Afrobeat, que es lo que me gusta, que sí es bailable y todo, pero no cae full al reggaetón perreo, sino es algo sensualón rico. Y teníamos esta canción Odari, y dijimos un dueto, pero ¿quién será? Y que sea alguien bueno. Y en eso mis managers habían trabajado ya con Joy en una canción con Omar Chaparro, que les fue súper bien acá, fue número uno y todo. Ellos lo hicieron en la producción del video y me dijeron, pues hay la posibilidad de que sea Joy Montana. Te lo juro que yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Se me hace toda una locura porque crecí con su música, lo ubicó como súper artista, y yo dije, guau, o sea, ya estar en este paso. Y en eso yo dije, no me lo voy a creer hasta que ya me mande la canción, hasta ya verlo aquí en el videíto, abrazándolo. Sí, 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 sí. Hasta que no lo dijiste, abrázame. Ahí estoy, le dije. No, ni le dije. Pero no, él súper lindo, tiene una vibra increíble, y ya que me mandan la canción, yo dije, guau. ¿Sabes qué? También mucho porque, digo, el nivel de artista que es, pero más aparte porque, digo, están confiando en mi proyecto, ¿no? O sea, son artistas que han trabajado con gente grande. Que llevan años también en este medio, ¿no? Sí, que no le entran a cualquier dueto o cualquier, ¿sabes? Porque ya tienen una carrera, un nombre, y de repente mostrarle mi canción, mi proyecto, y que digan, ¿sabes? Sí, le entro, o sea, de una me encanta. O sea, que te pones a pensar y dices, algo vieron en mí, que a lo mejor ni yo lo he visto, o sea, que dices, a lo mejor ni yo me la creo tanto. Sí, exacto. Me siento como muy principiante, muy incipiente, y de repente, si él está viendo algo en mí, yo también tengo que confiar y tengo que darle para adelante. Exacto. Y es lo que ha sucedido ahorita con esta canción, ¿no? Sí, sí, yo estoy encantada. Y más todavía porque nos conocimos nosotros el día del video. O sea, ya hablábamos de que mis managers nos contactaron, y él escribió su parte de la canción, yo la mía. Y el día del video ya fue, el audio sí, y ya de repente ya fue, porque él vive en Panamá, entonces me lo tuve que traer hasta acá para que grabáramos el video. Y desde ahí hubo súper conexión y todo, y me dijo, ¿sabes qué quiero sacar? Porque esta sale como canción mía, colaboración con él. Y me dijo, quiero sacar una mía, colaboración contigo, porque ahí ganó. Eso para mí fue también como, ajá. Dos pájaros de un tiro. Exacto. Y la escribió, o sea, es que es un súper artista, escribe de que tres canciones al día. A los dos días me manda la canción ya. Aquí la tengo. Ya va a salir, te doy primicia aquí. Sí, va a salir entonces esa canción por parte de Joey Montana en colaboración contigo. Se llama Kisses, ya está, literal ya está. ¿Sabes qué es lo más loco? Que como él se regresó a Panamá y allá se metió a la producción y todo, él escribió la canción y mi parte, que él escribió para mí, me la manda, pero es con inteligencia artificial, güey. ¡Ay, no! Te lo juro, yo no he grabado ni una... Oye, pero con tu voz. La voy a grabar bien, la voy a grabar bien. Sí, con mi voz, o sea... Se espera para la maqueta que se vea bien, bien. Me la manda y yo dije, ¿en qué momento grabé eso? O sea, a mí se me hace una locura lo que es la inteligencia. No me acuerdo en qué momento me obligaste. Que me tomé ese día, no me acuerdo. O sea, la graba él con su voz y de repente mete unas voces mías que sí son cantadas por mí de mis canciones. Lo mete y entonces esas partes mías, la inteligencia artificial hace sonar con mi voz. O sea, pero él la grabó. A mí se hace una locura eso. Sí. Ya lo que está pasando... Oye, yo me escucho bien. Bien. Estábamos de que la dejábamos así. Oye, ya dijiste, ya no me ocupas, Joey. Así deje la... El video también grabó así, ya. Ahí me enseñas cómo queda.